A título personal, como presidenta del Partido Popular, les anuncio mi profunda preocupación por la situación que está atravesando España en general, muchos sectores productivos, pero especialmente el sector agrícola y nuestros agricultores. Para esta provincia es dramático que los precios del aceite, que nuestro olivar no solo está en entredicho, sino que su productividad, su futuro está en juego. Y al menos me parece que es una situación gravísima en la que todos, con concienciación colectiva y también individual, tenemos que implicarnos de alguna manera. Y así el Partido Popular, a instancias de las asociaciones agrarias, nos vamos a adherir el próximo día 24 a la concentración que se va a hacer en Linares. Y allí estaremos con toda nuestra fortaleza, con toda nuestra entereza, apoyar a nuestros agricultores y a decirles que no están solos, desde las instituciones, desde las organizaciones y desde todos los puntos donde el Partido Popular pueda aportar un granito de arena. Es grave, estamos viviendo momentos complejos y para los momentos graves y complejos se requiere de personas que lideren estos movimientos, que lideren esta fortaleza, que lideren todas estas reivindicaciones, porque si no la provincia de Jaén se verá abocada a una situación, como les decía al principio, dramática. Desde el Partido Popular estamos estudiando posibles mociones y actuaciones y reivindicaciones para contribuir desde nuestro punto de vista a esto. No en vano, el Partido Popular siempre defendió una concejalía de agricultura y poder atender al sector de forma mucho más especializada y específica. Seguimos planteando esta necesidad, no solo en esta ciudad, sino en todos los municipios y en los ministerios, para que el agricultor tenga un interlocutor natural, fácil, accesible, que propicie que no haya tantas trabas y que las reivindicaciones, las sugerencias y las recomendaciones del sector sean ágiles y se puedan escuchar con muchísima más agilidad. Decirles que vamos a estar donde tengamos que estar. Vamos a apoyar también a nuestros cargos públicos institucionales en todas aquellas cosas a las que nos convoquen. Ya hemos estado en participaciones de manifestaciones y de concentraciones que se han producido con anterioridad en toda la provincia. Y desde aquí transmitir nuestra solidaridad, nuestra preocupación, nuestro cariño y nuestro respeto, el profundo respeto a las actividades que hacen y nuestra preocupación por las malas consecuencias que está trayendo a España, a Andalucía, a nuestra provincia y también a la ciudad de Linares, que no en vano les voy a recordar que representa el 20% del PIB local. Nunca lo se dice, es verdad que no creemos que somos industriales y de hecho somos industriales y mayoritariamente tenemos actividad industrial, pero la ciudad de Linares tiene muchísimos agricultores, tenemos mucho olivar, tenemos también ganadería y desde aquí transmitirles toda nuestra fortaleza, nuestro apoyo y nuestra solidaridad profunda. Estamos total y absolutamente a su servicio para cuantas cosas nos quieran recomendar y exigir. Y quiero también agradecer y felicitar a Ángeles, al Partido Popular de Linares, por el trabajo que está realizando aquí en beneficio de sus vecinos, de sus vecinas y además también en la gestión de un ayuntamiento. Que yo como él soy cocinero antes que fraile, pues sé perfectamente todos los problemas, los sabores, los sinsabores que una gestión diaria tiene, eso. Y yo por eso yo sí ensalzo y además relato la vergüenza torera que tienen los políticos que se tienen que hacer cargo de entidades locales, de ayuntamientos y además en situaciones complicadas, pues como por ejemplo también está viviendo Linares, ¿no? Entonces en este sentido, pues felicitar a todo el equipo de gobierno y felicitar expresamente al Partido Popular de Linares. Y efectivamente vengo aquí con mucho cariño, con mucha humildad también como senador del Partido Popular en la provincia de Jaén, pero especialmente por dos motivos. Primero, porque yo creo que los responsables políticos que estamos en instituciones en Madrid concretamente tenemos que hacer la correa de transmisión de las necesidades de la gente. Los partidos no solamente pueden estar mirando a las instituciones, sino que los partidos tienen que estar mirando especialmente a la cara de la gente. Y en ese sentido, obviamente dentro de la modestia y el esfuerzo que cada uno pueda realizar, pues a mí me ha tocado asumir una determinada responsabilidad en varias comisiones, concretamente en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues soy uno de los portavoces. Y creo que eso es un tema bastante importante para el día a día de la provincia de Jaén. Y por tanto, no solamente me ofrezco a mi partido, sino a todos los ciudadanos y a vosotros como medio de comunicación, que problemas, dudas, inquietudes, cuestiones que se tengan que necesitar, cada uno obviamente en el ámbito suyo, en el partido y en la gente, pues por necesidad que tenga y en los medios de comunicación, pues por información que se quiera tener o lo que sea, pues que estamos a la entera disposición. Efectivamente, quiero decir una cosa, siempre se dice que estoy en Agricultura, Pesca y Alimentación, también estoy en Comercio, Turismo e Industria. Es decir, que son campos que son bastante interesantes, creo yo, que para la provincia de Jaén, porque después hay una tercera, que es la de Seguridad Nacional, que eso a lo mejor ya no abarca, ya es una cuestión mucho más interna. Efectivamente, creo que ahora mismo hay motivos de preocupación. Hay motivos de preocupación en el campo, ¿verdad? Eso nosotros, el Grupo Popular en el Senado está siendo bastante sensible. El otro día hubo, la semana pasada concretamente, una intervención bastante brillante de José Antonio Monago, presidente del Partido Popular de Extremadura, donde interpeló a Luis Plana sobre las necesidades y sobre las inquietudes que tienen los agricultores. En este caso, en la siguiente sesión, en la que vamos a celebrar el próximo martes y miércoles, vamos a sacar una moción también en apoyo, en defensa de los agricultores. En este sentido, nosotros pensamos que hay motivos para la preocupación. Por una parte, porque los agricultores son la parte más débil de toda la cadena alimentaria. Especialmente, todo el mundo lo está viendo en cuanto a las consecuencias que están teniendo los precios en origen, unos bajos precios en origen que no fomentan una renta suficiente y, por tanto, eso puede dar lugar a abandonos de cultivos y, por tanto, a que no haya una renta. Incluso el día de mañana, pues ahora sabéis que la agricultura, especialmente en una provincia como la de Jaén, pues genera arraigo al territorio y, obviamente, si esas rentas no existen, pues eso puede producir una despoblación. Entonces, es bastante importante reivindicar que los precios en origen no pueden ser aquellos que no mantengan una renta suficiente para los agricultores, porque eso les supone una asfixia económica indudable. Esto se debe por muchos factores, ¿no?, a nuestro juicio, al juicio del Partido Popular. Uno, pues no solamente a la debilidad en la cadena alimentaria que tiene el agricultor frente a otras entidades que también participan en la misma, sino también a los acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que a lo mejor no son exclusivamente de España, sino que son de la Unión Europea, pero somos conscientes de ello y también en la misma moción estamos reclamando a la Unión Europea que la controle. ¿Por qué? Porque en esos acuerdos comerciales que existen con terceros países, muchas veces los agricultores españoles no juegan con las mismas armas ni en igualdad de condiciones que con otros productos que vienen de fuera. Es decir, yo creo que los consumidores tienen derecho a unas calidades mínimas de seguridad, salubridad, empaquetaje, etcétera, y todo lo que venga tiene que tener los mismos requisitos. Si no, a unos le están subiendo los costes y a otros no, y entonces entra dentro de una competencia del LEA y encima se hunde un poco lo que son los precios de los productos agrícolas españoles. Después también tenemos que tener en cuenta problemas que se están dando, como son sanciones de terceros países. Por ejemplo, todos los temas de la tasa de Estados Unidos. Yo aquí quiero también criticar que ha habido otros países desde el ámbito europeo que han negociado directamente con Estados Unidos, que no se lo han dejado solamente a la Unión Europea, que ellos han entrado, han negociado con Estados Unidos para que determinados productos no se les sancionen. El mismo aceite de oliva que tenemos en Jaén, es decir, el aceite de oliva español sí se le han puesto a tasa y al griego no se le han puesto, al italiano no se le han puesto, al portugués no se le han puesto y eso nos provoca una situación de desventaja y una exclusión en el mercado norteamericano para los productos españoles. Entonces, yo creo que en vez de entrar en enfrentamientos estériles, que al final no llegan a ninguna situación, yo creo que el Gobierno de España lo que tiene que entrar es en consenso, en acuerdos y, por una parte, obviamente seguir a la estela de lo que establezca la Unión Europea, pero por otra parte tiene que establecer diálogo bilateral con Estados Unidos y lo que no puede entrar en provocaciones. Porque ya es una triste desgracia que los agricultores jiennenses tengan que estar pagando las ayudas ilegales o que ha dicho la Organización Mundial de Comercio, que España le ha dado Airbus, que no tiene nada que ver con el mundo agrícola. Entonces, realmente resulta una situación bastante injusta. En este sentido, nosotros vamos a presentar una moción, como he dicho, está presentada, está registrada ya desde la semana pasada, que hemos estado trabajando, en la que pedimos o instamos al Gobierno a varias cosas. Lo primero, a que haya una reforma profunda de la Ley 12.2013, de 2 de agosto, que es del funcionamiento de la cadena alimentaria. Desde luego, la inspección en esta ley brilla por su ausencia, porque del 45% de denuncias que ha habido a la agencia, solamente se han resuelto 109 expedientes en siete años. Que eso y nada es lo mismo. Entonces, es obvio que esa ley no está funcionando y hoy, precisamente, ha salido Luis Plana, bueno, salió ayer, hoy salen algunos medios de comunicación diciendo que van a modificar esta ley. Es una ley que nosotros estamos todos de acuerdo en que no está cumpliendo la expectativa que se le tenía creada y que, por tanto, tiene que modificarse porque tiene que haber un control exhaustivo y real y efectivo, no teórico, porque venga en una ley, pero que después eso prácticamente sea inejecutable. Entendemos que en esa ley, además, se tiene que hacer algo similar a lo que está haciendo Francia. Es decir, algo similar a la ley Galim, donde lo que están estableciendo es que no se puede vender por precios por debajo del coste de los productos en origen. Esa es una cuestión que Francia la está ya tratando y la está tramitando. Y España tiene que hacer algo similar porque, obviamente, supone proteger la renta de los agricultores, que, como vuelvo a decir, es la parte más débil de la cadena alimentaria. Nosotros exigimos el mantenimiento de los fondos de la PAC para 2020 al 2027. Yo quiero decir que ya los recortes, teóricamente, se iban a producir en el anterior acuerdo, en aquel acuerdo que englobaba los acuerdos de 2014 a 2020 en la PAC. Ahí hubo una ministra que ya no está en política activa, como es la ministra Tejerina, que la mujer lo hizo muy bien, estableció y supo defender ante las instituciones comunitarias la importancia que tenía el campo y el mundo rural en España. Y, al final, se mantuvo la misma ayuda y subvenciones que, en su día, se habían establecido, 65.000 millones. Por tanto, ahora mismo que estamos ante los mismos tambores de guerra y que ya se está diciendo que se va a ver un recorte en la PAC, lo que nosotros seguimos es lo mismo que hizo el Partido Popular en su día, que también iba a haber recortes y, al final, no lo hubo. Y eso fue por saber poner cuáles son las prioridades y cuáles no son las prioridades interesantes para España. Esas son las cuestiones que verlas. En esto de la ayuda, quiero decir que muchas veces no solamente hay que ver de cantidades, creo que lo que hay que ver también es qué futuro, en base a la directriz de la ayuda, se están dando para el campo para los próximos años. Yo creo que muchas veces en la ayuda hay que ver no solamente en números, hay que ver qué política o hacia dónde me quiere guiar. Y yo creo que, además, el Gobierno de España tiene que ser más claro en ese sentido. El otro día, por ejemplo, salía el Consejo de Ministros diciendo que la PAC era esencial para España, pero después salió una ministra de Asuntos Exteriores como minimizando el tema y diciendo algo así como que lo que había que buscar era una PAC moderna. Bueno, pues al margen del lema, ¿qué significa una PAC moderna? Yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que piensan los políticos. Y como tienen ese derecho, pues yo creo que nadie sabe lo que es una PAC moderna. ¿La han negociado con el sector? ¿No la han negociado con el sector? ¿Eso qué significa exactamente? ¿Cómo bajamos de la ambigüedad del cielo al suelo? En base a esa frase. O eso ya es ponerse un paño en los ojos para decir, una venda en los ojos para decir, bueno, es que nos van a quitar dinero y entonces vamos a disfrazar esto de otra manera. Nosotros no estamos con ambigüedades, nosotros no apoyamos lemas, queremos que sea transparente, que se diga lo que va a haber, lo que va a dejar de haber. Desde luego tiene que defender hasta el último euro a favor de los agricultores y, sobre todo, después también es importante que la gente sepa qué criterios es las que el Gobierno quiere en la PAC con la Unión Europea. También, como ya hemos dicho anteriormente aquí en el Partido Popular, lo que hemos pedido en el Senado, al Gobierno, es que se implementen las medidas tributarias para favorecerlas y aliviar la carga, especialmente en materia de módulos, como ya el Partido Popular de Jaén ya ha dicho, pues también lo hemos pedido al Gobierno expresamente en el Senado. Y después también la mejora de los sistemas agrarios. La mejora de los sistemas agrarios, tal como está establecido actualmente, aunque también tiene que implementarse un cambio en la normativa europea, pues parece que aquellos seguros agrarios que van tendentes a mantener una renta mínima pues parece que están buscando más el beneficio de las aseguradoras que la de los agricultores. Entonces, ese es un tema que también hemos pedido al Gobierno, que se tiene que ir procediendo a un cambio de la ley y especialmente también en esta moción que no solamente se le pide al Gobierno, sino que al Gobierno también se le exige que exija a Europa que proceda a un cambio en materia de seguros agrarios aquí en España. Hemos pedido igualmente al Gobierno de España que se revisen las tarifas de riego, es decir, que los agricultores paguen la electricidad que realmente usan y utilizan, no que estén pagando durante el año por unas tarifas que después la inmensa parte del tiempo no están utilizando y, sin embargo, le están suponiendo unos gastos. Yo creo que en ese sentido también hay que ser sensibles precisamente con los agricultores para favorecer un poco lo que tiene que ser la renta y la competitividad de los productos. Y también hay una exigencia a la Unión Europea, al margen de las que ya he dicho, de la ley de seguros agrarios, la normativa también o las revisiones de los acuerdos comerciales, como he dicho anteriormente, de que tenemos que jugar todos con las mismas armas, para que se clarifique o se sea más claro en los temas de almacenamiento privado. Lo que no puede ser es que aquí, ante la voz de alarma de todos los sectores agrícolas que conocen el paño perfectamente y que están en el suelo, aquí la subasta de almacenamiento privado ha tenido que ser a la tercera, cuando ya se han ido acercando a las cifras que el sector estaba reclamando. Y, por tanto, si a veces o no se entiende o se está muy alejado y no se entiende realmente la inquietud del campo español, pues, oiga, tendrá que establecer los medios más adecuados, más necesarios, pues, precisamente para que ese tipo de problemas no surjan. Y, básicamente, esa es la moción que vuelvo a decir vamos a tratar el próximo día 25 y 26. Nosotros lo que esperamos es que el Gobierno de España sea sensible a las peticiones del campo y, efectivamente, como ha dicho Ángeles, el próximo día 24 creo que es justo, y especialmente en una provincia como Jaén, que estemos todos en el lado que nos toca estar y que estemos todos apoyando a los agricultores, independientemente del color que cada uno tenga. Pero yo creo que a veces hay que dejarse la política a un lado, hay que ver las cosas del suelo, la realidad del día a día, la realidad del vecino y saber que ese día en una provincia como Jaén, pues, no la jugamos. Yo creo que podemos enfrentarnos, y eso hay que ver después, como que de la PAC, a un cambio de paradigma. Esa es mi mayor preocupación. Y mi mayor preocupación va a eso, y voy a dar los motivos. Pero, últimamente, escuchamos muchas noticias diciendo que las pequeñas parcelas no son productivas. Se está mandando ese mensaje y, por tanto, se están haciendo comparaciones con Europa de que si las fincas son más grandes, las mínimas son más grandes y que, por tanto, son más productivas y que si hay grandes cooperativas. ¿Ahí es donde vamos? ¿Un monopolio? Es decir, yo cuando he dicho expresamente no solamente hay que ver los números de la PAC, la ayuda, sino qué filosofía van a tener esas ayudas, pues, yo creo que ahí está marcando un poco el futuro del campo. Y eso nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que se pretende. ¿Qué se va a pretender? A que haya concentraciones parcelarias mayores, que, al final, lo que está pasando en el campo es que no es que se lo quede un señor que tenga más capacidad, sino que están viniendo fondos de inversión, se lo queda, la están explotando de una forma… Es decir, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué queremos del campo el día de mañana? Que se convierta prácticamente también en campo de fondo de inversión ajeno un poco a las realidades de los territorios y eso puede suponer que necesiten menos gente, porque, obviamente, el campo también se industrializa. Y puede suponer, por ejemplo, que la gente también se tenga que ir de un pueblo a una ciudad, porque la agricultura, si tiene algo esencial, es que realmente te afinca a la tierra, ¿no?, te afinca al territorio. Entonces, oiga, lo que hay que ver exactamente es qué futuro espera usted del campo. Y, por tanto, vuelvo a decir que lo importante no solamente son las cifras y hacer comparativo de las cifras, sino ver qué modelo de PAC me está usted buscando para los próximos años, porque es que para provincias como Jaén las puede afectar. La vida está yendo, y vosotros sabéis perfectamente, con las nuevas tecnologías y, además, la Comisión Europea hace dos días lo ha anunciado perfectamente, que va a ser una apuesta grande para ser competitiva frente a Estados Unidos y frente a China en todo lo que son la transformación digital, las nuevas tecnologías. Eso es lo que está implicando en el mundo y en España, porque está habiendo grandes concentraciones en determinadas ciudades, porque son hubs de conocimiento. Es decir, Madrid y todos los pueblos de Madrid se están convirtiendo en una mega urbe. Uno ve Málaga y te está pasando algo muy parecido, pero no a todos. Es decir, después hay ciudades intermedias que se están despoblando. Y se está despoblando en muchas medidas por estas cuestiones. Ahora vamos a hacer con la PAC, eso es lo que habrá que ver, es lo que está observando, algo que va a fomentar todavía más eso. Es decir, a que tengan una industrialización del campo con poca persona y, al final, la gente la está condenando otra vez también a irse a las grandes ciudades. Esa es la filosofía que hay que ver si eso está produciendo con la PAC o no.